El pasado una mentira piadosa, el presente una dicha sin par, el futuro un horizonte que peligra, cuando es mentira el amor, Silvia Montanari y Germán Krauss en cuando es mentira el amor, la nueva emoción de su tarde con relevantes figuras de la escena portorriqueña, Junior Álvarez, Ángela Mayer, Germán O'Neill y un gran elenco, cuando es mentira el amor. Una historia original de Manuel Muñoz Rico con libro de Gerardo Galván y la dirección de Martín Cluté desde este lunes a las 3 de la tarde por Canal 11.